¿Qué es la construcción de la provincia de Santa Fe? Estamos en un ritmo que queremos sostener para el 2022, por lo que significa la construcción y lo que moviliza, pero además por las obras necesarias, las que tenemos que terminar, que están iniciadas en lo que fue todo este año y algo del año pasado, y nuevas, en las que hay expectativas en seguir reforzando. Todo lo que es nuestro programa de fortalecimiento en salud y con la salud, particularmente en la mejora de la infraestructura del interior, y del interior en aquellos lugares donde se fortalece además otra actividad. No solamente la atención a todos los vecinos, a todos los habitantes del lugar, sino por ejemplo, San Javier, Elvesia, donde Callastá mismo, donde hemos mejorado mucha infraestructura vial, mucha infraestructura histórica, y mucha infraestructura de salud, que es clave para quien viene a visitarnos. Si estamos impulsando el turismo, le tenemos que estar brindando las garantías de la seguridad para él, para su familia, que sepa que va a un corredor turístico donde lo van a cuidar de la mejor manera. Por eso la decisión de montar una unidad de terapia intensiva en San Javier, y la otra, en Vera, dándole a todo ese corredor una estructura muy superior en salud. Desde Reconquista a Santa Fe no había una terapia intensiva. Hoy pasamos a tenerla en Vera, pasamos a tenerla en San Javier por la Ruta 1. Bueno, y cada una de las obras lo que queremos que tenga es ese contenido, que sea importante en la realización por sí de la obra, lo que emplea mientras se construye, y el trabajo que genera después. Las rutas transversales, de las cuales se habló durante tantos y tantos años, bueno, son una realidad hoy, todas en construcción. Esas rutas transversales no solamente nos permiten unir y mejorar la comunicación en zonas que estuvieron aisladas toda la vida, sino que además nos traen de oeste a este mucho flujo turístico del lado cordobés, del lado oeste de la provincia de Santa Fe, hacia la costa santafesina. Tenemos en marcha ahora de infraestructura de saneamiento, el mayor nivel de inversión de saneamiento en la historia de la provincia de Santa Fe. ASA, lo que está llevando nuestra empresa santafesina, está llevando adelante obras y licitaciones por montos enormes. Tal la instancia de reconquista, poniéndola al día en agua potable y en cloacas para la proyección de los próximos 20 a 30 años. Lo mismo en la ciudad de Rafaela, lo mismo en la ciudad capital de Santa Fe, generándole una cobertura al 100% y una proyección para los próximos 20 o 30 años. Y lo mismo en Rosario, Rosario generando el acueducto de Gran Rosario, que nos va a dar la posibilidad de que más de 500.000 santafesinas y santafesinos de esa ciudad y de las ciudades vecinas pueda estar accediendo a agua potable en cantidad y en calidad. Gracias. 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 Gracias.